Voy a seguir con la lista de acuerdo a cómo me ha llegado. El senador Burlis tiene la palabra ahora. Gracias, Presidenta. Yo quería preguntar al doctor Bianchi sobre otro derecho que creo que es vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Me parece que es un derecho que no está siendo considerado y que creo que es violatorio a la libertad de expresión y me interesa su opinión al respecto. Bien, gracias, senador Burlis. Ahora tiene la palabra la senadora. Uno de los ejemplos que se viralizó. Acá tengo abierto algunas de las series de tuit que él mismo explicó con respecto a lo que le pasaba. Dice Esteban Burlis, hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bien intencionados por los mensajes de apoyo que recibí. Quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien. Dice, el estrés de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disatría. Disatría es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y las cuerdas vocales. Por eso se me escucha hablar raro. Cuando apareció esta situación, hace unos meses nos generó mucha preocupación y ahí fue el descargo. Por lo cual, le puso a la tapa a mucha burla que también se especuló políticamente con distintas versiones sobre no solo su salud, sino sobre su estado. Sí, no, está bien, me quedé pensando que a veces burlarse del amigo está mal, burlarse del enemigo no está tan mal para alguna gente. Sí, lamentablemente. El problema es la burla, no a quién se la dirigía o no. Es un trastorno que a veces es provocado por el estrés y por eso estamos en línea, Jorge, con Alejandro Guillermo Anderson, que es neurólogo, especialista, para aprender un poquito más sobre esto que desde las redes y en forma de burla se hizo viral. ¿Cómo le va, doctor? Buen día desde Córdoba, lo saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero preguntarle qué es esta enfermedad, cómo es este trastorno y si realmente el estrés de fin de año puede hacer que una persona esté en estas condiciones. Miren, la disartría, ese es el término, es la dificultad para articular correctamente las palabras. Y se produce o porque los músculos que utilizás están más débiles, tienen menos fuerza, o porque los coordinás de manera inadecuada. Y realmente siempre uno, lo primero que piensa cuando un paciente te consulta por este motivo, es un problema del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico o de los músculos de la lengua. No la musculatura facial, la que usás para expresarte, no tiene que ver con una parálisis facial. Hay pacientes que tienen parálisis facial y no tienen ninguna disartría. O sea, es algo que tiene que ver con los músculos que utilizás para articular las palabras. Y en algunos casos, este tipo de problema puede ser transitorio. Uno lo tiene por un rato, va y viene, y en otros casos puede formar parte de algo progresivo. Siempre que te ocurre esto, como médico, buscas una causa de tipo orgánica. Cuando es transitorio, dejó de funcionar bien el conjunto de neuronas que arman el engrama de este movimiento por accidentes isquémicos transitorios, por migrañas con auras, por convulsiones o epilepsias parciales, por hipoglucemias, como le pasa a los diabéticos. Pero también hay enfermedades, otro tipo de enfermedades, por ejemplo musculares, como la ELA, que hemos hablado muchas veces. Hablé de los accidentes subvasculares. Siempre es una lesión del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico o muscular. Pero también es cierto que algunas drogas, algunos productos pueden llegar, y medicamentos pueden llegar a provocar la disartria, que es hablar arrastrando las palabras, tener un ritmo lento al hablar, cambiar el volumen o que el volumen varíe, o tener una voz muy nasal, forzada o áspera. Y bueno, hay que consultar, porque lo primero que hay que tener es un diagnóstico y hay que diferenciarse si es una disartria progresiva o si fuera disartria transitoria por algo ocasional. Claro. Doctor, en esto, ¿cuál es la importancia que tiene lo que habitualmente le llamamos estrés, digamos, las cargas emocionales normalmente negativas que podemos tener en que se desate esta situación? Realmente me parece una causa poco frecuente. Cuando nosotros recibimos las consultas en el consultorio, buscamos en general otro tipo de explicación. No quiero decir que no pueda existir esa causa, pero no es la causa más frecuente, por lo menos en los consultorios de neurología. No, porque creo que uno de los tuits de Bullrich decía algo así como esta situación que estamos viviendo. El estrés de fin de año. El estrés de fin de año, etc. Y en realidad yo le quería preguntar algo más amplio respecto de todas las cosas que se... Evidentemente todos hemos cambiado la vida en este año, digamos. La vida de ninguno de nosotros es igual a la que teníamos. Y que todo eso genera y se ve y nos cuentan ustedes los médicos y demás que hay, bueno, desde estados de depresión, de insomnio, etc. hasta evidencia física de estos malestares, por eso le preguntaba. La posibilidad existe, no es algo que niego, simplemente me baso más en la estadística del consultorio. Y si la pregunta tiene que ver con este año, obviamente que este fue un año muy complicado, porque la pérdida de rutinas que tuvo la gente al dejar de concurrir a su trabajo, dejar de levantarse a la hora habitual, le generó un desorden, un desorden en todos los hábitos, un aumento de insomnio, de trastornos de sueño, claro, que básicamente favorecieron muchísimo el estrés. Si hablamos de los trastornos de sueño, que habitualmente tienen un piso de un 15%, según algunas estadísticas, llegamos al 50%. Por supuesto que todos los otros agregados que vienen, matrimonios jóvenes con hijos que no pudieron ir al colegio y tuvieron que ocuparse todo el día de la educación de sus hijos y de atenderlos con más horas día que lo habitual, los problemas laborales, el acostumbrarse a trabajar, a hacer un teletrabajo, cuando sobre todo uno no tiene las instalaciones adecuadas para hacerlo. Y además el miedo, el miedo al coronavirus, todo eso nos ha modificado muchísimo la vida durante este año y evidentemente que es una fuerte causa de estrés crónico, de vivir en alarma permanente, que eso por supuesto que favorece la aparición de un montón de enfermedades, de fatigas, de depresiones y de trastornos de ansiedad. Eso es muy claro y es absolutamente cierto. Doctor, y en este contexto, ¿cuáles son las herramientas que tiene la gente para cuidarse un poquito más? Porque estamos en un contexto de fin de año en donde los balances, el cambio de rutina, como usted lo decía, y sobre todo la perspectiva de lo que viene, no es muy alentadora o por lo menos es incierta con respecto a otros años. ¿Cuáles son las herramientas que tiene uno dentro de esta nueva normalidad para cuidarse un poquito más de todos estos trastornos? Mira, yo creo que dentro de las posibilidades que te brinda el medio donde vivís, tenés que reformatearte y tratar de tener esas rutinas. Uno se tiene que levantar temprano a la mañana, de una u otra manera tiene que salir y dar una vuelta para que la luz blanca que tenemos en los horarios tempranos nos setee el reloj biológico porque esa es la que después finalmente, digamos, en el hipotálamo, en el tronco cerebral, la conciencia del tiempo hace que uno sepa si es de mañana, si es de mediodía, si es de tarde, si es de noche, que tengas el pico de melatonina para que te venga el sueño y no tengas insomnio, que tengas el apetito en el horario que lo tenés que tener y que desempeñes cada una de tus tareas. Uno tiene que tener actividad física, actividad intelectual o laboral, actividad social. Uno tiene que realmente tener todas las rutinas que hacen a la vida normal dentro del entorno que te toca y con horarios constantes porque eso es lo que habitualmente te sostiene. Yo creo que eso es lo más importante. Por supuesto que también hacer lo posible por cuidarse de esta pandemia que aún continúa. Tenemos, creo, una lucecita al final del camino. Ya aparecen posibilidades de un mejor control. Si bien se discute, ya hay muchas vacunas que están más cercanas. Creo que eso finalmente se va a llegarnos. Y entonces hay que vivir, digamos, en base a todos estos elementos. Y hay que plantear así el próximo año. Seguramente los próximos meses todavía van a tener una serie de cuidados y después si esto va a bajar, quizás no desaparecer, pero a bajar a niveles mucho más sostenibles con una vida normal y más parecida a la que hemos tenido habitualmente.